La noticia que adelantábamos la semana pasada ha sido confirmada por el chiringuito de España este día lunes. El mundo del fútbol empieza la semana con la noticia de que el próximo destino de Leo Messi será Arabia Saudí, concretamente el alial el equipo rival del al nacer de Cristiano Ronaldo. El programa español asegura que el acuerdo se cerrará por 300 millones de euros por temporada para el jugador argentino. Los millones árabes seducen a todos los futbolistas en la actualidad y parece ser que Messi no será la excepción. Todo indica que volveremos a ver un Messi Ronaldo pero no en España sino esta vez en su recta final en Arabia Saudí. Con los 300 millones por temporada Messi se convertirá en el futbolista mejor pagado del mundo superando los 200 millones que percibe Ronaldo con el al nacer. El argentino llega al equipo que es propiedad del rey de Arabia. Pero Messi no llegaría solo, también se habla que el alial fichará a Sergio Busquets y Jordi Alba. Los excompañeros en el Barça se encontrarían en Arabia Saudí. Y no es descabellado esta opción, recordemos que hace unas semanas atrás se vieron en un restaurante en Barcelona. Mientras tanto Mundo Deportivo y Sport aseguran que no hay nada hecho con Arabia, que Messi decidirá su futuro al final de temporada y guardan las esperanzas de un posible regreso del argentino al Camp Nou. Mientras tanto otros aficionados como J. Jordi ya se ha resignado y ha dejado este palo para el argentino. No ha nacido todavía un jugador que rechace 350 millones de euros anuales. No existe. Este jugador no existe. Lo hemos visto en casos como Neymar, como Sergio Ramos y lo seguiremos viendo. ¿Quién va a decir 350 millones? No, no, no me interesa. No existe. Este jugador no existe. Sí que es verdad que a todos los culés nos quedaba un pequeño de esto de ilusión de que Messi renunciara a tanto dinero y demostrara su barcelonismo y dijera pues no, pues mira voy a venir al club de mi vida cobrando muchísimo menos y bueno, cerrando un círculo que nos hubiera encantado. Por ahora Messi ha hecho su regreso a los entrenamientos con el Paris Saint Germain. Sus disculpas públicas le han permitido volver a la semana de sanción y recibe el perdón del club permitiéndole entrenarse y seguramente lo veremos en el próximo partido.